Buenas tardes, buenas tardes Eh, pues con lo que nos topamos Que está brincando este arroyo Mire nomas Ahí está brincando el arroyo este Macizo está brincando Ahí se está aventando la gente a pasarle Lleva bastante agua, eh No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.